Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarte en un miércoles más de tu programa orientado hacia el enfoque de la gestión de los negocios y las finanzas. Comenzamos aquí en Aroma a Negocios. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos muy contentos de estar una vez más aquí en el programa. Les comparto las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como Aroma a Negocios. Y si quieren participar con algún comentario, sugerencia, pregunta para nuestro invitado el día de hoy, pueden hacerlo en el WhatsApp o en el 826-114-1555 o en nuestras redes sociales. Nuestro tema del día de hoy es negocios sustentables o cómo una organización se puede convertir en un negocio sustentable. Maestra Thais, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Me encanta tu color. Ah, es que el rosa da vida. O era el verde, pero también el rosa aplica. El rosa nos da vida. Sí. Hoy nos pudimos haber vestido de verde, ¿verdad? Por el tema. Claro. Pero entonces hacemos un contraste. Exacto. Y queda bonito. Esa es la idea. El rosa es el nuevo verde. Estamos muy bien, estamos muy contentos porque hoy vamos a tomar un tema que no solamente beneficia a las organizaciones, sino que beneficia al planeta. Así es. Las organizaciones sustentables. ¿Qué podemos comprender o cómo podríamos definir una empresa sustentable? Porque de pronto hay comentarios que dicen, oye, fíjate que la empresa fulana está ayudando y por cada venta de su producto va a donar un porcentaje a la asociación de niños con cáncer. O la empresa sutanita está haciendo un proyecto de una fundación para apoyar a su comunidad. ¿Eso es una empresa sustentable o qué es una empresa sustentable? Bueno, cuando buscamos la definición encontramos de todo. Ahora mismo que te comentaba hace unos días, estaba estudiando de la ética y tiene que ver con ética, tiene que ver con que podamos tener un mejor planeta, tiene que ver con calidad de vida en el trabajo. Pero podemos enfatizarla que es una empresa socialmente responsable, que no causa daños en el ambiente. Es una organización, había visto yo un concepto, que no genera ningún efecto negativo en la sociedad. Y qué bueno ese concepto, Yaret. Imagínate que nosotros podamos participar de una organización que no cause ningún efecto negativo, que ayuda al ambiente, ayuda a la sociedad, mejore la calidad de vida de las personas. Y cuando estudiamos las organizaciones que buscan la sustentabilidad, estamos hablando de organizaciones que tienen estrategias consistentes para beneficiar al ambiente. Y eso se lee rápido, pero es algo que tiene un impacto social, tiene un impacto económico, tiene un impacto a futuro en la organización. Por eso la intencionalidad que se debe tener en la planificación, cuando se trabaja en la sustentabilidad, es que todos los proyectos, la misión, los valores, lo que la organización es como tal, vaya dirigida a la sustentabilidad. O sea, no es algo que... De hecho, los autores dicen que no debería ser una moda, Yaret, porque cuando uno lee un poco, se da cuenta que la administración, así como la ropa y así como los peinados, ha tendido a agarrar modas, y agarra una y suelta otra, como si dejaran de servir. Pero creo que todas han sido útiles, y la sustentabilidad no es algo nuevo. La sustentabilidad tiene ya varias décadas con nosotros, en algunos casos se le ha dado diferentes nombres, pero lo que se quiere con ello es mejorar el planeta de parte de una organización que tiene mucha influencia, porque las organizaciones influimos en la economía, las organizaciones influimos en la educación, en la investigación. Entonces, ¿qué quiere, qué deseamos con una organización sustentable? Que nosotros podamos ser esa influencia para mejorar el planeta, para mejorar la sociedad. De alguna manera, entonces, estaríamos hablando que es un equilibrio entre el factor económico, es decir, no nada más ser ayuda para nuestra sociedad, sino participar de este impulso económico, tanto para la economía de la nación como para la economía de los propios accionistas. Entonces, hablaríamos, entonces, también de no dar o no generar un daño a nuestro medio ambiente. Por ahí también leía que debemos de actuar o de trabajar con la generación de hoy, pero dejando un legado positivo para la generación del mañana. Sí, claro. En algunos casos, como que a veces no se ve esto, ¿no? Y finalmente, la tercera es este entorno social que estás comentando, que va más allá de un asistencialismo, que va enfocado precisamente en incrementar estas estrategias para que mejore la calidad de vida de los colaboradores, de los proveedores y de la misma sociedad en la cual está insertada una empresa. Qué interesante el concepto. Y sobre todo lo que mencionabas, que sea intencional, o sea, que no sea un deseo de año nuevo y que diga, sabes que este año queremos como darle un poquito aquí un corte ecológico, ¿verdad? Sí. Sino que realmente vayamos con un programa a largo plazo. Sí. Yo diría más que a largo plazo, no es un proyecto, ni siquiera un programa. Creo que tiene que ir insertado dentro de lo que es la organización, la misión, los valores, y entonces en cualquier área, en cualquier actividad, en cualquier, en todo lo que sean nuestros productos o nuestros servicios, debe ir ese proyecto. Tiene que estar permeado. Claro, porque nosotros cuando escribimos nuestra razón social, debiéramos allí describir la intencionalidad que tenemos en cuanto a mejorar la relación de nuestra organización con el medio ambiente. Y encontré algunas, de hecho, vamos a profundizar más adelante con la invitada, pero encontré algunas recomendaciones que podemos nosotros tomar en cuenta para tener un negocio sustentable. Y una de ellas es que en la mayoría de las organizaciones, pues, tienen cocina. Y ellos dicen, bueno, si tienes una cocina, utiliza un gas natural, donde el 90% de tus operaciones genere la mínima cantidad de residuos. O sea, algo tan sencillo como eso. Entonces, podemos comenzar, si nuestro plan es tener una organización que sea sustentable, entonces, vamos a cambiar algunas operaciones que tenemos en la organización para mejorar. En cuanto al uso de energía, ¿no? Buscar fuentes diferentes de energía. Y hablando de energía, debemos incorporar programas que tengan el uso eficiente de esa energía, Yared. Nosotros ahora mismo conocemos los paneles solares. Tengo un grupo acá en la universidad que debes conocer que tiene ese proyecto integrador con los paneles solares y me parece súper interesante. De hecho, ellos me decían, nosotros no vamos a tener un stock de mercancía. Nosotros sabemos dónde nos las van a fabricar y vamos a ser sencillamente intermediarios. Y hoy yo les decía a ellos, ustedes tienen que escribir la justificación de su negocio. ¿Y cómo hacemos la justificación? Bueno, escriban, comiencen escribiendo que ustedes quieren beneficiar el planeta Tierra. Por eso ustedes tienen su negocio. Entonces, el que nosotros apuntemos a tener paneles solares, estamos apuntando a tener una energía de mejor calidad. Vamos a gastar menos dinero. Ahora mismo una de nuestras instituciones instaló unos paneles solares y la calidad de vida de quienes trabajan allí ha sido muchísimo mejor y, por supuesto, las arcas de la institución también han sido beneficiadas. Ganamos todos. Con la sustentabilidad creo que hay un ganar-ganar, Yared. Tengo un amigo que ahorita está justamente en esta parte de buscar cómo hacer más eficiente el uso de la gasolina. Entonces, diseño un dispositivo que te cuadriplica o triplica, dependiendo del modelo de tu automóvil o tu vehículo, el gasto, más bien la distancia recorrida por litro de gasolina. Entonces, imagínate que tú, en lugar de que cada semana le estás poniendo gasolina a tu vehículo, pues lo vas a poner a las dos semanas o a las tres semanas. O sea, realmente estás haciendo algo por el planeta, ¿no? Y de eso se trata, de que todos nosotros nos pongamos la camiseta y busquemos de qué manera podemos hacer mejores usos de la energía del agua. No sé si tú, en tu casa, por ejemplo, tienes alguna forma en la que ayudas a preservar el consumo o el gasto de agua. Sí, creo que nosotros hemos enfatizado en este programa que todo se basa en la educación. La educación es fundamental y utilizar bien los recursos. Yo recuerdo en la escuela cuando nos hablaban el buen uso de los recursos naturales y sobre todo los recursos no renovables. Y bueno, el agua pudiéramos pensar que va a estar para siempre, pero nosotros tenemos que cuidar el agua y educar a nuestros hijos para que ellos aprendan a utilizarla de la mejor forma. Mira, Yaret, hablando del tema de la gasolina que mencionabas ahora, cuando estuvimos en la actividad de Monterrey, noté con mucha frecuencia temas acerca de esto. Jóvenes que están liderizando emprendimientos que tienen que ver con utilizar mejor tipo de energía. Y eso es lo que la gente quiere, porque cuando usted va a vender un proyecto, y es bueno que lo sepa y lo escuche aquellos emprendedores que están viendo este programa, la gente quiere más que lucro. La gente quiere invertir o quiere aportar hacia un bien, hacia un servicio, hacia un producto que pueda dar más de lo que dan los demás. Entonces, cuando nosotros apuntamos hacia la sustentabilidad, estamos aportando mucho más a la sociedad. Aquí dice, implementar un plan de sustentabilidad que tenga como objetivo el desarrollo y el bienestar personal. Y yo le agregaría personal y profesional. Nosotros, cuando hablamos de sustentabilidad, también estamos hablando de mejorar la calidad de vida de quienes están dentro de la organización. Y, por supuesto, incorporar proyectos. Que es distinto a pensar que la sustentabilidad es un proyecto. La sustentabilidad es una filosofía de la organización. Y como filosofía, entonces, dentro de ella incorporamos un proyecto de ahorro, un proyecto de reposición del agua. ¿Cómo vamos a hacer para utilizar mejor el agua? Elisa, una vez que conversaba con ella, me decía, bueno, estoy utilizando el aire que queda del aire acondicionado. El agua. El agua que queda del aire acondicionado. Para regar. Para regar las plantas. Y es una forma bien sencilla de trabajar de forma sustentable. Como Buena Millennials, ella trata de salvar el mundo. Entonces, sé que hay mucha gente escuchándonos. Y mucha gente que quiere darle una mejor vida al planeta. Y qué bueno que hoy tocamos el tema de la sustentabilidad. Porque la sustentabilidad definitivamente es lo que hoy en día, la generación de hoy, que son los muchachos Millenian, ellos están queriendo invertir en organizaciones que den más que solamente dinero. Ok. Hablando de los centennials y millenials, quiero agradecer a nuestros participantes del giveaway. Ganó precisamente uno de nuestros chicos aquí. Se llama Samuel Isidro. Samuel, por favor, comunícate. Mándanos un mensaje para entregarte tu premio que te acredite para recibir tu desayuno. Y invitamos también a todos nuestros televidentes que están aquí en la zona de Montemorelos o alrededores para que participen. Hoy también habrá otro giveaway. Ahora será en Facebook, que el anterior fue en Instagram. Esta vez se hará en Facebook. No puedo participar yo, Yared. Tú puedes participar, pero no eres elegible, amiga. Pero tú puedes participar. Invitamos a todos los demás para que participen y estén atentos a nuestro posteo el día de hoy. ¿Cómo terminamos esta sección, maestra? Terminamos viendo las ventajas de tener un negocio sustentable en los minutitos que nos quedan acá, ¿verdad? Una es mantener durante largo tiempo el uso de los recursos en la organización. Tener un útil manejo de los recursos. Otra es la reducción de los riesgos. Nosotros, cuando somos sustentables, vamos a minimizar los riesgos. Vamos a conservar y mejorar la base de los recursos naturales. Vamos a maximizar las utilidades. Porque en un ejemplo tan sencillo como saber utilizar el agua, ¿verdad? Eso incrementará el valor de la empresa. Porque la marca no es solamente el producto que nos comemos o lo que nos ponemos encima. La gente está comprando ahora más allá de eso. Va a ampliar el rango de acción porque vamos a abarcar a aquellas personas que desean conocernos porque somos sustentables. Defender y proteger el medio ambiente, que creo que es la bandera de la sustentabilidad, ¿verdad? Y creo que nosotros aquí estamos apoyándola. Va a reactivar el crecimiento y es lo que queremos todas las organizaciones. Atender las necesidades humanas. Porque más adelante, en el próximo segmento, vamos a tocar ese punto. Porque la sustentabilidad no es solamente trabajar con los nuestros, también es ayudar a los demás. Disminuir los costos de operación, reorientar la tecnología, que es algo súper interesante. Y por último, Yared, crear un mundo mejor. Fíjate que interesante eso último que me dijiste porque justamente tenemos a una persona que nos manda saludos, que es de los centenials, de todos los que vienen atrás. Tenemos que invitar a un psicólogo que nos explique eso. Mi hijo me dijo en estudias, mami, explícame eso de centenials, millenials, zeta, así que queda pendiente. Vamos a invitarlo. Edna Esther Orozco está viéndonos desde Guatemala, tiene 14 años. Edna, te mandamos un gran abrazo y nos encantaría que un día pasaras por aquí, por la Universidad de Montemorelos, te vamos a dar un tour y claro que sí, también te vamos a llevar a Garden para que puedas disfrutar los deliciosos platillos. Va a venir desde Guatemala. Un día puede venir. Y nosotras la vamos a recibir con todo el cariño del mundo. Estamos contentos que usted haya colocado allí su teléfono, su computadora, su tablet para ver este programa. No se aleje de donde está porque seguiremos aprendiendo más acá en Aroma Negocios acerca de la sustentabilidad. Ya regresamos.